Y vamos a enviarles otro por ahí De lo más nuevo también de Corceles de Linares Para toda la raza que anda ahí por ahí en casita Agarra el escoba, agarra el trapeador De nuestro M.B. 2121 Lo más nuevo de Corceles de Linares Se llama, se llama la boda del Huizlacoche, compadre ¡Fío! La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los tocolotes, cantando bien a sus lotes Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tocolote Cuando llegó el tocolote, calmándoles el mitote Hoy se casó el Huizlacoche Con honor a acá famosa, la boda la celebraban Allá por la Romorosa, la boda la celebraban Allá por la Romorosa Y puro Corceles, primo ¡Hombre claro! Estaban en el estado cuando llegó el zopilote Estaban en el estado cuando llegó el zopilote Pidiéndoles un cigarro No dado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quita el sombrero Y hasta se quita el sombrero Y dijo a su compañero ¡Hombre claro! ¡Hombre claro! ¡Hombre claro! ¡Hombre claro! Hoy se casó el Huizlacoche Con honor a acá famosa La boda la celebraban Allá por la Romorosa La boda la celebraban Allá por la Romorosa ¡Y ándale! ¡Y muévela Pablo! ¡Muévela, muévela! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hombre claro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hombre claro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Cómo no los invitaron? ¡O nos estaban muy buenos! Como no los invitaron? ¡O nos estaban muy buenos! Afuera de un patiecito había unos corre caminos Arriba de unas pielotas estaban unas huilotas Estaban con las huilotas Echándose una gran gota Hoy se casó el huitlacochi Con un honraka famosa La boda la celebraba Allá fue la Romurosa La boda la celebraba Allá fue la Romurosa Y ahí estos son los vengos oídos Por Céline ¡Claro! Y estaban en el estrablo Cuando llegó el zopilote Y estaban en el estrablo Cuando llegó el zopilote Pidiéndoles un cigarro No dado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacochi Con un honraka famosa La boda la celebraba Allá fue la Romurosa La boda la celebraba Allá fue la Romurosa ¡Gracias! 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 Y arriba Linares Nuevo León la peda virtual donde viene también esa melodía que se llama la voz del huitlacoche